La noche de desvelo y frustración Entre más te busca asustar No sé si exista el cielo Pero si es cierto Sé bien que no es mi ruta La noche de desvelo y frustración Entre más te busca asustar No sé si exista el cielo Pero si es cierto Sé bien que no es mi ruta La noche de desvelo y frustración Entre más te busca asustar No sé si exista el cielo Pero si es cierto Sé bien que no es mi ruta Noches de desvelo La frustración te busca No sé si exista el cielo Sé bien que no es mi ruta Vuelve a un cordero La acera y la llata Cortaron su cuello Bajo un mismo cielo Con exacer House y Tinta Cada quien sus duelo Crianza en un granero Malditos esclavos de un sistema impuesto a muerte cenicero Muerto, dolor, dolor ha causado un incendio Ven a ver como se puede ser otro ser Sin volver, poder ver amanecer Queriendo volver a ser Usviéndome como friend Y ya tenés a la vez Se hace Dios de la guerra Baby, se hace Dios de la guerra Ey, se hace Dios de la La noche te desvelo Y frustraciones, tromas te buscas Sustanote si exista el cielo Pero si es cierto, sé bien que no es mi ruta La noche te desvelo Y frustraciones, tromas te buscas Sustanote si exista el cielo Pero si es cierto, sé bien que no es mi ruta Oh, yeah, ey Títeres sin conciencia Oh, yeah, ey No sé pa' dónde voy No causará dolencia En el armagedón Caerá, estarirá En su pasto con sueños perdidos En la verdad Pero vacíos, plagados de suerte Inmortalidad Cuando cae la noche, consume mi ser Mi cuerpo, mi alma, mis sueños Y mi estrés tendrás y no hay fin, lo verán La noche te desvelo Y frustraciones, tromas te buscas Sustanote si exista el cielo Pero si es cierto, sé bien que no es mi ruta La noche te desvelo Y frustraciones, tromas te buscas Sustanote si exista el cielo Pero si es cierto, sé bien que no es mi ruta Oh, yeah, ey Solo hay algo que tú es mi ruta 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 El duelo a tu mar